Con votantes celebrando en las calles y candidatos tras las rejas, así es como se cumplieron las elecciones presidenciales en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega fue reelegido con el 75% de los votos según los primeros resultados parciales oficiales hechos públicos por el Consejo Supremo Electoral. Tras 14 años en el poder, este sería su cuarto mandato consecutivo, tras unas controvertidas elecciones en las que no tuvo una real competencia, ya que siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición estaban detenidos, acusados de traición a la patria, dándole a Ortega una ventaja junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El día de hoy nos encontramos en la Plaza de la Victoria, celebrando un triunfo más del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ha ganado, o esperamos, ¿verdad?, contundente victoria de esta elección en 2021, donde volvemos a reelegir al comandante Daniel por la buena obra, por los buenos proyectos y por todo lo bueno que nos haga este gobierno durante 12 años de reconciliación y amor, y gracias al Frente Sandinista. Estos resultados se basan en el 49% de los colegios electorales, según el Tribunal Electoral, lo que da una participación del 65,34%. Sin embargo, un observatorio cercano a la oposición, urnas abiertas, dio una tasa de abstención del 81,5%, basándose en los datos de 1.450 observadores no autorizados presentes en 563 colegios electorales. La legitimidad de las elecciones de Nicaragua fue puesta en duda y criticada por diversos sectores y por la comunidad internacional, debido a la falta de garantías sobre su transparencia.